Buenas tardes, buenas noches Buenos días mi gente, a la hora que vean este video, espero que estén bien y aquí vengo a hablar lo de ayer, de la palabra chichar, el resultado de eso es tener sexo, intimar y la polémica de que aún mucha gente no asimila esa palabra chichar Y me han denunciado el video como tres veces, me han denunciado un estado, dos por cierto Y me han criticado porque usó la palabra chichar, eso es que no han chichado y no está relajado En esta vida no podemos darle importancia a veces a esas palabras así porque eso es nada malo, todos chichamos, tenemos sexo, hacemos el amor, metemos, cogemos, como lo quieran decir en cualquier país Pero que se pongan tan chango por esa palabra son unos amargados de verdad Porque chichar, tener sexo, hacer el amor, coger, meter, como lo quieran decir, es naturaleza de la humanidad Así es como nos reproducimos, como tenemos hijos, como existimos Y nos relajamos porque a veces hay gente que lo coge nada más porque es medio de reproducción pero no Necesitamos chichar para poder librar el estrés del cuerpo, del día Para poder bajarle la ansiedad de todos los días Y no nada más chichamos por placer, chichamos por amor Cogemos, metemos Porque así le decimos a nuestras personas, a nuestras seres amados Entonces ser amados Que te deseo emocional y carnalmente Pero que no hay de malo que le digan al oído Amor, vamos a chichar hoy Eso es nada malo Al contrario, esa es la química que hay entre dos personas Vamos a chichar, mi amor Estás bien rica, que chicharía hoy Vamos a hacerlo, amor Hello, eso es nada malo Puñeta, que chichar Vuelvo a los jepitos igual que ayer Como en tal amalgado No tienen más nada que hacer Pegado a Facebook Chichen Yo estoy pegado a Facebook porque no tengo más nada que hacer Porque estoy aburrido Porque estoy en el carajo Pero si no estuviera aquí Estaría chichando Así que Chichen, por Dios Dejen de estar criticando las cosas de los demás Lean Intrúyanse Intrúyanse Chichen Por amor a Dios Chichen Relájense Si lo van a hacer Háganlo rico Gócenlo En pareja Gócenlo con su ser amado Pero gócenlo Así que Le envío un beso Otra vez tocó este tema Porque Me da gracia Me da gracia Que mucha gente ignorante Aún no 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 asimilan esta palabra De chichen No es una palabra mala No es una palabra que Le haga daño a nadie Chichen puñeta Para eso Dios Nos creó Para gozar la vida Para reproducir Y chichen Pero como Es un tabú Para mucha gente Cojones La naturaleza del cuerpo humano Nos dice que tenemos chichen Chichen Gócen Y si van a chichar Háganlo bien Háganlo bien Porque donde chichen una vez Chichen dos y tres Cuatro veces Cuando lo hacen bien Así que se me cuidan Les envío un abrazo psicológico Me portan bien Y chichen Chichen